¿Plantar un árbol para mejorar el medio ambiente? ¡Muy bueno! ¿Reforestar un bosque? ¡Mucho mejor! ¿Sembrar un bosque en el fondo del mar? ¡Wow! ¡Simplemente genial! Pero no creas que hay que sembrar pinos o robles allá abajo, sino otra especie que, aunque está en riesgo, tiene muchas maneras de defender la ecología del planeta. ¿Puede este bosque submarino salvarnos? Este video se hizo gracias a la colaboración de Boskelp, un proyecto para promover el cuidado de los ecosistemas marinos y las comunidades costeras en Chile. Más información al final de este video. La temperatura promedio del planeta ya es 1.2 grados mayor que en la era preindustrial y sigue subiendo. La concentración de dióxido de carbono ha alcanzado cifras récord y se estima que la biodiversidad ha sufrido una pérdida de hasta un 70% en menos de 50 años, con más de un millón de especies en riesgo de extinción. Además, los niveles del mar siguen subiendo y muchas regiones costeras ya sufren inundaciones y erosión de sus playas. Muchos países, Chile entre ellos, han estado enfrentando fuertes olas y esto ha causado una gran destrucción de ecosistemas e infraestructura. Los últimos estudios prevén que la fuerza y frecuencia de las olas seguirán aumentando. ¿Y si la solución está en la misma naturaleza? Ante estas amenazas y las acciones que podemos emprender de manera individual y colectiva, surge un aliado inesperado. Las algas kelp. Las algas pardas o laminariales, también conocidas como kelpos, no son realmente plantas. Son colonias de organismos unicelulares que pertenecen al grupo de los heterocontos o extramenópilos. Suelen crecer en aguas poco profundas y ricas en nutrientes, y crecen rapidísimo, hasta medio metro diario. Las más altas alcanzan longitudes de hasta 80 metros. La mayoría de las algas obtienen sus nutrientes del agua del mar circundante y no del suelo. Los seres humanos las hemos usado desde hace mucho. La ceniza de las algas marinas es rica en yodo y álcalis. En grandes cantidades, las cenizas se han utilizado en la producción de jabón y vidrio, así como sosa o soda cáustica. El kelp también se utiliza en productos comestibles. Contiene alginato, que se usa para hacer espesos productos como helados, mermeladas, salsas, cremas y pasta de dientes, además de comida para perros. El kelp crece en bosques a una profundidad donde todavía llega la luz del sol, y ahora esos bosques submarinos pueden jugar un papel aún más importante en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo? ¡Ah, pues de muchas maneras! Producen oxígeno Los bosques terrestres son maravillosos, pero se ha descubierto que por lo menos la mitad del oxígeno que respiramos lo producen las algas. Protegen la costa de la erosión. Unos 600 millones de personas viven en zonas costeras. Los bosques de algas con su compleja estructura y su biomasa reducen el daño que causan las tormentas y amortiguan la fuerza de las olas, especialmente ahora con el aumento del nivel del mar, producto del cambio climático. Estamos desarrollando un proyecto de dos años que consiste en plantar algas en la localidad de Maitencillo y evaluar cómo estas ayudan a controlar la erosión y los efectos que tienen las marejadas sobre el territorio costero. Y este tipo de algas van a ser ensayadas en este canal. Si es que el campo de algas es lo suficientemente denso y atraviesa la columna de agua, puede ser un muy buen mecanismo de disipación de energía que controle los efectos de aumento del nivel del mar y el cambio en el régimen de marejadas que hemos estado observando durante los últimos años y que se pronostican que a futuro seguirán ocurriendo. Capturan dióxido de carbono. Las algas son más eficientes que los árboles en la captura de dióxido de carbono, lo que reduce la acidificación del océano. Protegen la biodiversidad. Los bosques de kelp crean áreas donde los animales marinos pueden alimentarse, protegerse, reproducirse y criar. Le dan refugio a cientos de especies como peces, langostas, cangrejos y otros. El tiburón cazón, por ejemplo, ancla sus huevos entre las frondas de las algas. ¡Auch! ¡Ah, no, ya entendí! Y muchos pulpos hacen de los bosques su casa, como el de la película Mi maestro el pulpo. ¿Ya la viste? Reducen la contaminación. El nitrógeno usado en fertilizantes muchas veces se filtra hasta los mares. El exceso de nutrientes puede causar la proliferación de algas nocivas que perturban el ecosistema. El kelp es muy bueno capturando el nitrógeno. Se calcula que si se cultiva y se cosecha en unos 500 millones de toneladas en el mundo, se podría absorber hasta una tercera parte del nitrógeno que ingresa al océano. Producen el efecto albedo. Los bosques de algas marinas pueden influir en la forma en la que las aguas costeras reflejan la luz. Incluso algunas especies tienen vejigas llenas de gas que les permiten formar doceles superficiales flotantes y flexibles. Así, sus copas y frondas reducen la cantidad de radiación solar que es absorbida por el océano. Esto ayuda a mitigar el calentamiento del mar y los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos. Pero, los bosques de kelp tienen dos grandes enemigos. Primero, los erizos. No, no, esos erizos. Estos erizos, a los que les encanta comerse las algas. La pérdida de la biodiversidad ha reducido el número de depredadores de los erizos, y estos han aumentado su número, lo que está amenazando la supervivencia de los kelpos. El segundo enemigo es la explotación excesiva. En Chile, por ejemplo, tan solo en un año se exportaron más de 400 mil toneladas de huiro, que es el nombre de un alga parda. La pérdida de bosques de algas contribuye al aumento de temperaturas, concentración de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, a la crisis climática. ¿Qué se puede hacer? Pues proteger, sembrar y restaurar bosques de kelp. Esto ya se ha hecho en lugares como el arrecife Wheeler North, en California, o la operación Crayweed, en Australia. En América Latina, un país pionero es Chile. ¿Por qué Chile? Bueno, solo hace falta ver el mapa para notar lo extensa que es su costa. Unos 4.300 kilómetros de litoral con diferentes condiciones ambientales para diversas especies de algas. Chile tiene una de las costas más extensas a nivel mundial y gran parte de estas están habitadas por campos de algas que generan ecosistemas muy valiosos y particulares en costas que están caracterizadas por un fuerte oleaje y que, lamentablemente, han sido sobreexplotadas este último tiempo para exportación. La costa de Chile también tiene una alta biodiversidad, lo que incluye algas marinas gigantes. También en estas aguas hay sistemas de surgencia, lo que significa que brotan aguas ricas en nutrientes desde las profundidades del océano hasta la superficie. Esto promueve el desarrollo de bosques de algas robustos y saludables. Por último, en Chile, los bosques de algas contribuyen a la pesca artesanal y ofrecen oportunidades para la acuicultura sostenible, recolección de algas y desarrollo de aplicaciones biotecnológicas. Acá, en esta región, y va acompañado con lo que le digo, es una de las partes del mundo donde hay más frecuencia de olas, o sea, donde hay más olas durante todos los años. Y durante todos los años, ola a ola, es muy poco el periodo en el que hay calma. Entonces, eso contribuye aquí en los nutrientes en que entre más afluencia de agua, entre más movimiento de agua, para que se entienda, entre más ole más, se oxigena más el agua, ¿cierto? Junto con las algas. Entonces, el producto, en este caso el bichito que vive ahí, está más sano porque hay más vida. Ellos se alimentan de vida, entonces hay más vida para ellos. Entonces, es importante también cuidar el océano. Boskelp es un grupo de seis jóvenes que en 2021 ganó el desafío Follow the Sun, presentando esta propuesta de siembra de bosques de kelp como una alternativa de adaptación y mitigación al cambio climático y una apuesta por la protección de la biodiversidad marina y las comunidades costeras. Si quieres defender los ecosistemas de algas, te invitamos a conocer y apoyar fundaciones que protegen los ecosistemas de algas. Te dejamos el link en la descripción. ¡Curiosamente! También puedes apoyar a Curiosamente a seguir produciendo más videos con un pequeño donativo mensual a través del botón Unirse o en Patreon.com diagonal Curiosamente. Así puedes participar en la selección de temas y obtener otros beneficios. ¡Ah! Y no se te olvide suscribirte a nuestro canal y compartir este video.